Tachira, potencia informativa. A partir del 15 de mayo comienzan los trabajos en el distribuidor de Puente Real y aquí se van a elegir a todos nuestros trabajadores socialistas para que sean ellos los que construyan el distribuidor de Puente Real, porque nosotros somos un Estado y un gobierno de construcción y no de destrucción. Y una vez más felicitamos a todos los trabajadores en su día. Tachira, potencia informativa.